El sitio web LED.tucuman.gov.ar es la materialización de un compromiso asumido ante la sociedad civil. Durante los talleres 2014 de actualización de los lineamientos estratégicos para el desarrollo económico y social de Tucumán, solicitaron la posibilidad cierta de seguimiento de todas las metas e indicadores de los LED. Hoy, Tucumán cuenta con una herramienta de vanguardia que no sólo permite transparentar la gestión, sino también asegurar la interacción con la sociedad civil en su conjunto. De este modo, los ciudadanos podrán acceder a toda la información relacionada con la evolución hacia las metas propuestas en los LED. Dar a conocer las distintas estrategias a nivel de gobierno que inciden en los indicadores y metas planteadas. Consolidar e integrar información que se encuentra difundida en distintos medios y espacios y que forman parte de las acciones que impactan en indicadores y metas del LED. La estructura dinámica y amigable del portal permite el acceso de manera intuitiva, accediendo en forma directa por ejes estratégicos o mediante un menú superior, ingresando a las novedades, eventos y mapas. El acceso en uno de los ejes estratégicos, identificados de manera atractiva por colores, deriva en un sub-eje donde se observan las metas en forma detallada. El nivel de desarrollo tecnológico del portal LED permite incluso acceder a mapas con indicadores georreferenciados, además de otras informaciones de carácter estructural de la provincia. Estos mapas pueden verse, imprimirse y ser exportados. Se trata de una herramienta tecnológica de avanzada que fortalecerá la transparencia y el compromiso social, por cuanto el portal LED está concebido para interactuar con los usuarios. www.led.tucuman.gov.ar La evolución tecnológica puesta al servicio de los tucumanos. Gracias por ver el video.